...perito, psicóloga, y tiene experiencia en violencia de género. Doctora, tenga usted... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una vez... ¿Usted también fue perito en la otra denuncia contra Villa? No, no fui como perito, pero sí, en uno de los programas que fui invitada, justamente había una causa también de violencia, sí. Y justo se tocó ese tema que había salido al aire la primera víctima. Si nos permite un minuto, menos de un minuto, porque no la escuchamos bien. A ver si podemos mejorar la... ¿Hay mucha? A ver... ¿La escuchamos, doctora? ¿Sí? ¿Hay sí? Sí. Bueno, no fui perito en la primera etapa, pero sí, justo en un programa donde estábamos hablando de violencia, ese día también salió al aire la primera víctima y bueno, se pudo exponer y escucharla y acompañarla a lo que estaba atravesando. De esta causa, de esta nueva denuncia, ¿usted tiene algún elemento? Yo me enteré, a ver, a ver, la modalidad es la misma, la persona que es violenta, la persona que, a ver, a través de la manipulación, a través de todo lo previo que hace para después terminar con los golpes, maneja la misma, a ver, es la misma manera que yo la primera vez, ¿sí? A ver, el hecho es muy similar al anterior, la conducta se repite, hay algo que evidentemente en él detona que frente a un hecho X, por más que quiera sostener una estructura que no es la real, frente a una situación vuelve a repetir ese hecho y esa característica que es de la personalidad de él, que es una persona violenta, y bueno, eso habla de una psicopatía y de una persona antisocial. Doctora, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.